Este canto es para comunión, para tiempo de resurrección y se llama Yo lo resucitaré. Empezamos en Sol. Igualmente podemos dar alguna introducción con el círculo de Sol o puede ser en... Yo casi siempre lo toco en Sol y luego en Re7. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí. Si mi Padre no lo llama, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Que el pan que yo les daré, es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Hay otras estrofas, hay como cuatro más, pero esas las pueden ver en la letra y pueden seguirlas con las mismas pisadas.